hoy vamos a disfrutar de una invitada de una invitada que ha tenido un privilegio que nadie de aquí ha tenido que es el de poder viajar hasta 1771 y esto se dice muy rápido ella es una viajera del tiempo pero también es una elfa de papá noel así que bueno para mí va a ser siempre una elfa esto lo tiene ya que asumir de momento vamos a arrancar se me extraña me dicen por aquí pues nada de el lunes arrancamos pero con una charla mía pues vamos a arrancar ya con esta compañera que además tiene un nombre es que muy escocés alba pero la vamos a recibir ayer recibíamos a irene con un poco de baile y hombre yo creo que alba tenemos que recibirla con una melodía especial antes de poner eso os recuerdo que vamos a estar una hora libre de virus como estos días nadie lo ha estado diciendo yo no lo voy a poner por debajo vale pero vamos a estar una hora libre de virus y vamos a disfrutar de viajes en el tiempo de auroras boreales y de papá noel vale si el lunes ya os diré vale de momento vamos a arrancar y si no a después a cuando nos despidamos a nos a lo mejor hacemos un segundo directo de cotilleos venga va ahora sí arrancamos con un viaje hasta mil setecientos setenta y uno me falla el directo es imposible esto a punto de ponerte un villancico porque para mí ya lo sabes pero como hemos hablado tanto de outlander y está todo el mundo pendiente de outlander y demás no he querido romper este momento melódico aunque cortito para no pasarnos con los derechos que tal estás alba bien bien así aquí en casi en casita nerviosa la primera vez y ha salido o no ha salido todavía sí sí justo hoy justo hoy he salido que hacía buen tiempo que parecía españa y yo dibujé hay que salir mira yo hoy reconozco que llevamos no sé yo yo creo que llevo 20 días ya encerrada y hoy es un día y como aquí sí que se puede salir una hora hacer ejercicio y yo obviamente me he pasado esa hora hemos dicho nos acercamos a hollywood que no debe haber nadie y estaba todo edimburgo en hollywood ay madre mía bueno nosotras y ahí estaba también edimburgo a distancia todos pero estaba el parque que no veas sí sí me imagino me imagino ha hecho muy buen tiempo sí calor bueno cuéntanos un poco o sea una viajera del tiempo o sea eres la persona que más cerca ha estado de experimentar un viaje en el tiempo y eso yo creo que es algo que te va a acompañar siempre sí 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 es que encima es un sueño no es como ojalá volver a atrás encima con jamie aunque no nos da la tema muchísimo obviamente primero hay que llegar hasta cómo pasa esto me ha preguntado Celia que cómo surgió esta oportunidad pues básicamente yo estaba en una agencia que se llama casting collective y es una agencia de sí y nada antes de apuntarme podías como aplicar a un a un casting sin sin pertenecer a la agencia aún en plan gratis y yo pues di como una como una aplicación de estas en plan a lo que sea y me dijeron a blander y yo anda pues ostras pero o sea que entonces tú ya estabas apuntada a una empresa de caterings de caterings no de castings sí 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 y encima es que va súper rápido va súper rápido en el momento que te dicen es como a la semana que viene quieres y tú pues vale o sea que ya has hecho pinitos antes de Outlander no 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 solo he hecho eso pero que hay en el momento que te dicen de ir eso la semana siguiente es como todo muy rápido qué guay y no sabías que ibas a Tardextra en Outlander no 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 hasta que llegaste yo simplemente me apunté y me di recibí un mensaje al móvil que me dijeron estás disponible la semana que viene para un rodaje de Outlander y yo digo hombre pues claro o sea estás disponible para un rodaje de Outlander no fueron con secretos ni nada no 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 es Outlander ese ese 5 en plan season 5 y y directamente pero como que hay como va como despacio en plan te dicen puede estar el día tú ya dices sí o no luego vale pero no está como confirmado y y te vuelven a enviar sigues disponible tal pero eso en función dos días varios mensajes durante todo el día y yo que sí que sí que sí que y luego eso era un martes y y me cuando ya me confirmaron vale sí vas a salir la semana que viene me dijeron el jueves vente a los estudios para la prueba de vestuario y yo o sea ya pim pam me dicen la prueba del trabajo me pregunto Olga si seguías Southlander sí si es que encima soy muy fan o sea que qué guay cómo mola y entonces ya o sea pim pam llegas haces la el grito que pegué cuando me enteré si salí vi el mensaje al salir del trabajo y le llamé a mi hermana y le digo me da algo que estés trabajando tienes que saber cómo mola cómo mola cómo mola qué guay y entonces ya fue prueba de vestuario directamente sí eso ya fue en jueves me enviaron a los estudios y es que encima te lo pagan todo o sea hasta la prueba de vestuario que me pareció una tontería pero todo está pagado porque al fin y al cabo es un tiempo que te estás quitando y y nada y entonces eran Perth bueno espera que ya me estoy limando eran Cumberland la prueba de vestuario los estudios estos Warpack creo que se llama donde tienen los interiores y ahí que me fue pues me cogí dos autobuses tenía que ir a Falkirk y después hasta hasta los estudios preguntando a todo a todo Kiski dónde están los estudios de Holanda y muy guay muy guay porque encima llegas allí y ya te pone un cárter a Holanda si de un fax ponía y yo tú ya te sentías como la reina ahí del mambo a ver para que la gente sepa hiciste de extra sí 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 claro ¿en qué consistió ese cameo? pues era la mujer de una de un regulador si están mirando la temporada que fue el último capítulo salí vale episodio 7 o sea el de la batalla ahí estaba yo y y nada bueno era mujer de regulador y también bueno ponía limpiadora era un problema más la bandera pero me encanta porque me pone me pone en el whatsapp no tenía nombre y luego pensaba y qué más da no tener nombre o sea qué más nos da no pasa nada si yo nada más ver mi 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 cómo se dice la percha esta del vestuario y ver que pone Aulander Season 5 y mi nombre mi apellido yo me quedo así como ya está ya me voy a morir en paz dice dice una chica bueno Eliana dice que te buscará más o menos para que tengan una idea en qué metraje sales o en qué momento sales pues a ver en el último episodio la escena por ejemplo que llega Roger al campamento bueno estos son spoilers pero bueno un spoiler light hombre si hay alguien que ha perdido tres o cuatro temporadas no podemos hacer más no 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 pero bueno Roger cuando llega al campamento a la parte de las mujeres y va a hablar con Morag McKenzie y va a decirle en plan que que huyan básicamente porque está todo en la batalla y que él les puede proteger pues hoy detrás de Roger y de Morag McKenzie somos seis chicas y yo soy la que como que está como un plan un pelín más cerca que estaba ahí probando y luego en esa misma escena aparece el marido de Morag McKenzie y le da una paliza a Roger y pues soy la que está detrás que también en verdad hay un plano que sí que se me ve entera pero en plan dos segundos y es porque había un chico detrás mía que en un momento sale y le dice al al Buck Buck McKenzie se llama el marido de Morag le dice ¿quién es este chico Buck? y en el momento que sale esa soy yo bueno obviamente una de las preguntas que todo el mundo me ha preguntado y fue la primera que yo te pregunté cuando me dijiste esto es si has podido estar tanto con Sam como con Catriona ojalá no no qué mal qué mal pero bueno estuve con Roger yo ahí ya me quedé tranquila un poco porque encima el actor impresiona que yo digo como que lo veo en las series y no me llamaba digo no pero luego en persona digo y también aparte de él en otra escena estaba Murta porque no solo grabé era como tres escenas pero en verdad salir salir se me ve en la de Mora McKenzie porque es de de día y y la de Murta hay una que directamente ni se ve pero ahí estaba yo y luego hay otra escena que se me ve pero detrás de un actor para que me entiendas hay un actor que hace de juez en la Holanda y yo estaba detrás con mi supuesto marido de escena mi marido regulador y eso y salí ahí y entonces en esta escena Murta que hace un discurso porque les envían una carta en plan que va a haber una batalla que eso también está en el episodio pasado y les dicen en plan preparados para la batalla o rendís o tal y bueno primero grabamos eso otro día porque fueron como dos días y y luego grabamos es que está como en diferente orden para que me entiendas no sé por qué sale en la serie las series no son cronológicamente sino que te hacen primero una escena luego otra luego lo mezclan exacto que yo cuando estaba mirando el episodio digo a ver que sale primero vamos a ver a ver que nos toca encima iba súper rápido y digo ay uy no he salido luego parando para ver si me veía me han preguntado han preguntado a varias personas cuánto cuántas horas de grabación tuviste para los poquitos segundos que saliste pues a ver grabamos dos días el primer día llegamos a las 6 de la mañana y hasta las 7 de la tarde o así ese día solo fue la escena de Mora Mackenzie la que es de día y vamos solo eso que en verdad en la serie creo que eso dura como 3 minutos y después la otra escena fue un viernes el día siguiente y llegamos sobre las 4 de la tarde hasta allí al rodaje y se tenía las 4 y media de la mañana wow o sea 12 horas y media wow para grabar eso sí que eran dos escenas pero como que van juntas en la serie que también son es que no sé si llegará 5 minutos a lo mejor madre mía dos días y cinco minutos sí 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 y me voy a tener el espacio para los 3 de la mañana madre mía me están preguntando que si llevas escocia en la escena y porque está viendo tres chicas detrás o sea están hablando y lo están mirando ya yo les digo mi hermana mira que tengo el pelo de Brianna ya podría haber salido yo así y me cogen y me ponen toda calva ya te podrían haber puesto de sustituta de Brianna yo digo yo lo que nos gusta saber el tema pelas pregunta si pagaron bien muy bien muy bien pero si yo lo hubiese hecho gratis Alejandra lo ha dicho y dice yo lo hago gratis y yo es que lo pensé y yo digo no no tranquila pero luego le salió si quieres está bien el saber que dentro de todo también se paga bien a los extras o sea que eso está muy bien y a mí me gustó mucho también os dieron de comer bien sí 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 todo todo había paella y yo digo miren y yo digo ya solo te comes con chorizo sin chorizo sin chorizo sin chorizo pero ¿cómo se dice esto? con pis no me sale en español guisantes guisantes pero la verdad se trata muy bien a los extras y encima todo o sea es que no te imaginas la gente que hay detrás de verdad qué gozada qué gozada ¿interactivaste con alguno de los actores como Roger o como Murta que interactuaste hablaste con ellos? sí pero porque soy una bucazas en contrato en contrato te pone no hables con los actores prohibido de todo que raro que no nos ahora se ha cortado claro ibas a hablar de contrato y se ha cortado por contrato no podéis hablar con los actores ni pedir fotos ni nada pero cuando me pongo nerviosa madre mía entonces ¿qué pasó? que básicamente yo a mí me asignaron un marido ¿vale? para la escena y yo pues nada nos dijeron por favor estad juntos las dos escenas para que no sea raro en plan si alguien se fija diga oye ahora chica está de separar entonces yo tenía en la cabeza eso que el chico tenía que estar mirado y coge y estábamos Roger estaba aquí estaba yo y estaba mi marido y coge el director y nos dice voy a poner a Roger en mitad de estos dos dice y yo le dije no dije no pero es que es mi marido y claro me quedó así y me dice perdona ¿cómo fue la luna de miel? y yo me quedé así como ¿pero qué haces hablando a la Roger? y tú te salió tan natural me han dicho que no me separe y yo no me separo perdón ponte ponte y nada al final y el director dijo anda no no es verdad le hemos dicho a la chica que tiene que estar con el chico y entonces digo qué cuadro si no para desayunas me tomen todo no perdona señor director usted ¿qué está haciendo con esta escena? pero qué pena que no pudieses interactuar con ellos ya pero bueno estaban ahí y sí que a ver tonterías en plan porque como son tantas horas pues como tonterías hay un momento también que me resbalé porque estaba todo lleno de barro o sea imagínate era el bosque Escocia barro lluvia o sea todo y y me resbalé y bueno primero se resbaló el actor que hacía del juez que lo tenía yo delante por eso un problema es el juez y yo soy de la detrás entonces se resbaló el actor y como es un hombre mayor digo anda voy a cogerle ¿no? y al final se levantó todo bien y justo en el momento que se pone delante mía me resbalé yo y me caí y me recogieron ¿tu marido? mi marido sí y otro extra Roger Mimino y ya está entonces bueno para que la gente lo sepa en este caso aunque se haya rodado en Escocia estas escenas está ambientado en América ¿vale? en el tiempo van y vienen sí, sí es Carolina del Norte Carolina del Norte efectivamente la gran mayoría bueno muchas escenas que preguntaban si se ha rodado todo en Escocia no obviamente con la cantidad de dinero que tienen se mueven por donde quieren pero sí que es verdad que usan mucho Escocia también pues para recovecos y demás siguen utilizando mucho Escocia de hecho yo estaba en Perth estábamos arriba en Perth ¡qué guay! ¡jo! ¡qué pasada! esto no lo puede decir todo el mundo una de las cosas una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención yo no los he podido ver yo vi a Sam de pura chiripa 15 minutos lo tuve delante que fue oh my god y sí que es verdad que coincidí cuando estaban grabando bueno por la zona de la catedral no los vi a ninguno de los famosos pero sí que pude ver ese momento en el que los extras y algún y algún actor se va a la sala a fumar un cigarro o algo así y yo flipé con la ropa o sea en la serie se ve que la ropa es buena pero es que cuando los ves también ves que esa ropa es exagerada nos aprecia en la serie yo llevaba corsé o sea imagínate que ni se me ve en la serie prácticamente llevaba el corsé y luego llevaba cuatro faldas eso pesaba de buena tela además o sea que no lo escatimaron en gastos para los extras súper bien todo súper bueno sí sí el trato a los extras que también me pareció muy bien el hecho de que paraban de grabar un segundo y venían a los extras también te retocaban el pelo maquillaje estás bien y te daban hasta consejos de actuar en plan pues ahora mismo vamos a vamos ahora a intentarlo como más serio ahora como más que te ha dado más miedo lo que acaba de pasar que luego soy un borrón una mancha eso es súper importante mucho mucho es que se nota que es una serie como ya han comentado por ahí que tiene un presupuesto enorme que cuidan mucho los detalles pero con lo que nos está diciendo Alba es que cuiden el detalle de una persona que va a salir de fondo que no va a decir ni una frase imagínate todo lo que hay detrás recordamos que esto lo has encontrado porque tú ya estabas apuntada en una empresa de catering ay de catering te lo juro me parece que de castings y que bueno que te salió también sin tú buscarlo te llamaron te dijeron oye quieres hacer esto downlander también quería decir yo una cosa ahí que yo ahora mismo ahora también estoy en otra agencia que se llama Real People Casting que son los que proveen la mayoría de extras para Unlander antes que la Unlander me tengo que apuntar yo de verdad quería recomendarlo porque digo si hay alguien que quiera apuntarse que se apunte a la que estoy ahora porque de verdad está genial de encima la mayoría de extras que conocí eran de esa agencia y nada son como 65 paus tienes que pagar para entrar pero ya está ya estás dentro y encima te prestan mucha más atención con la que la otra que estaba porque al pagar 65 libras lo que están haciendo para que la gente lo entienda es que es un filtro porque si no aquí todo Dios apuntaría sí, sí, sí están diciendo que va a apuntar yo y encima eso que cuando fui a la agencia te hacen las fotos ellos mismos tienes tu voz está súper profesional y encima el hombre que se dedica a enviarte a los sitios en plan te ha tocado este rodaje estuve hablando con él y me dijo yo soy amigo del director de Aulander y yo me quedé así como y yo ahora soy tu amiga entonces mi teléfono personal preguntan que si hay que saber inglés perfectamente pues es que no sé qué decirte la verdad porque yo no lo sé perfectamente y me cogieron pero yo creo que tampoco porque en verdad así no hablas mientras entiendas esto es como cuando vas a limpiar habitaciones mientras entiendas las indicaciones básicas exacto qué bueno qué bueno y así algún cotilleo que nos puedas explicar algún chacarrillo ahí qué haya pasado entre bambalinas pues por ejemplo me sorprendió que eran muy serios los actores ¿ah sí? porque yo veía como las escenas estas eliminadas y digo anda qué buen rollo que habrá ahí y están como súper metidos en el papel Murta claro tenía su escena de vamos a empezar la guerra y obviamente el señor tenía que estar serio pero me sorprendió que estuviese tan serio no sé para no no salirse del personaje sí y luego por ejemplo en la escena de Mora McKenzie Roger y el actor que hace de Buck de Buck McKenzie que justo es el actor que hacía de Dugal McKenzie no sé si os acordarán de temporadas anteriores que era el tío de Jamie y claro este actor vuelve pero como representando su hijo qué guay ese niño es precioso claro eso es muy guay yo encima estaba ahí y digo este no es Dugal pero si Dugal estaba muerto y encima claro yo los veía súper serios pero luego se acerca como una cámara extra mientras estamos parados y les dice va que esto es como para el tema extra que van a mostrar y se empiezan a reír y yo pero qué hacen no me digas esto o sea hola eso es un poco decepcionante yo me decepciona porque yo estaba hablando y digo míralos si estaba súper serios y ahora de repente pero bueno o sea que se actúa hasta para las hasta para las escenas eliminadas qué depresión la verdad porque me quedé parada digo pero esto bueno y al final oye pues esa es buena porque yo siempre he pensado así como yo hago muchas veces cuando acabo los vídeos de youtube mis escenas eliminadas porque son así y porque salen al natural y si no salen pues no salen no sabía que las forzaban un poco sí básicamente es otra cámara independiente más pequeñita y les dicen tal ahora y entonces se ponían juntos y hacían como así como jugando y yo digo me quedé súper rayada y yo digo ¿qué haces? y ahí como nos dice postureo 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 oye ¿de dónde eres? yo de Valencia de Valencia ¿y qué viniste buscando a Astrocia? pues bueno estaba mi hermana aquí ya y entonces también terminé la carrera que estudié Magisterio Infantil y las oposiciones son en 2021 que ahora a lo mejor son hasta en 2022 imagínate por todo esto y nada dije cuatro años me quedaban y digo a ver qué hago pues me voy allí vamos a ver muy bien y ya había venido aquí antes fui a UPE también en 2017 fui a UPE aquí en los bordes de Escocia en vez de aquí en Ediemburo muy bien y digo pues es un país muy bonito muy guay y es como que dices como que me han preguntado antes si podías decir el punto donde se grabó si no es fácil para decirlo aquí o si no ya me lo pasas y luego compartimos yo creo que sí a ver sí Strat Hallandstake se llama se llama Strat Hallandstake si quieres después te digo cómo se escribe es como un estado y hay como una casa señorial de bodas es un salón de bodas vale por ahora no sé si no han grabado nada dentro pero a lo mejor en el resto de la temporada han grabado algo pero ellos básicamente son como se han adueñado de toda la zona de todo lo verde que hay ahí todos los bosques de hecho la escena por ejemplo en el capítulo que estuvo las plagas estas que hubo una plaga todo eso es ese sitio también está todo ahí me pregunta Estrella que si de operte fue bien sí bueno en lo que he metido sí sí no yo he estado en cuatro familias en toda mi vida madre mía justo y en una bien tres mal hecha todos los cálculos bueno al final también me cuesta hay veces que cuesta en este tipo sí me dice Kabeca me gusta porque se ha fijado pero me dice Kabeca tienes una taza para cada invitado voy variando no es que tenga aquí dos millones de tazas pero sí que es verdad que a veces que hago guiños en este caso a ti he cogido una de navidad porque por mucho que siempre con Alba cuando nos encontramos tenemos un café pendiente desde hace dos mil años siempre cuando abrazas a Alba estás a dos abrazos de Sam porque ella ha estado a un abrazo de Sam pues cuando estás con ella estás a dos abrazos de Sam pero sí que es verdad que Alba pues ha hecho algo que a mí me ha parecido absolutamente fascinante y flipante y para mí siempre va a ser un elfo va a ser un elfo de Papá Noel porque es que no todos no todos los días se puede decir que vale que has hablado con un extra downlander pero por Dios con un elfo con un elfo de Papá Noel cuéntanos esta experiencia ¿por qué no? ¿por qué no? pues nada fui elfo fui elfa de Papá Noel las navidades pasadas nada pues nada vi un anuncio en esta página de Facebook que es como las noticias de Edimburgo encima de Edimburgo ¿qué dices? de Edimburgo de Edimburgo creo que se llama Edimburgo ¿y desde ahí te salió? me salió en plan ¿quieres ser elfo estas navidades? y yo pensé pues sí ¿por qué no? nada y vi cómo era el proceso y tal y apliqué es una empresa que se llama La Plan Safaris y bueno es en Laponia los nombres los pondré en una story sí, sí es en Laponia o sea que el norte de Finlandia allá súper y nada tienen ocho localizaciones ocho casas de Papá Noel para allá ocho pueblos digamos y nada y bueno pues dije pues ¿por qué no? nos vamos a ver qué pasa tampoco era mucho tiempo era como noviembre diciembre y la primera semana de enero ya estaba aquí ¿y qué consistía el trabajo de Elfa? es que suena muy raro pues bueno es literalmente una elfa de Papá Noel hay como como un pueblo ¿vale? chiquitín ahí de Papá Noel todo de cabañitas todos con sus luces y siempre suenan villancicos todos los días en noviembre y y nada y entonces tenemos pues teníamos la escuela de Papá Noel teníamos la habitación de los elfos porque vivía ahí la habitación de Papá Noel la panadería de la señora Claus también la parte favorita que era donde recibíamos las cartas entonces estaba el post office y teníamos cartas de todo el mundo que es que encima a mí me sorprendió que sí que eran cartas de todo el mundo porque pensaba que era fake y yo digo ostras super guay y básicamente el trabajo es que pues llegas por la mañana luego arreglas todo ¿no? y vienen turistas vienen cuatro más o menos y nada y cada elfo éramos seis elfos creo que éramos y nos poníamos cada uno en un sitio y explicábamos pues llegaba la gente al pueblo teníamos los renos teníamos bueno estaba todo ahí los huskies y también en el pueblo y básicamente si yo estaba en donde recibíamos las cartas cuando llegaban todos los niños y los padres pues yo le decía ay pues yo soy bueno mi nombre es Clamsi y sigue siendo que significa torpe porque así soy yo y nada que presentaba y explicaba pues bienvenidos a la como se dice a los correos de Papá Noel y nada y explicaba un poco pues cada cada estancia se explicaba a cada elfo y nada ellos hacían un trinco y luego estábamos al lado de un lago congelado y podían ir con los con un trineo o con motocicletas y los niños también y nada estaban como toda la mañana allí y luego se iban luego te ibas a comer y por la tarde cuatro autobuses más y así todo si es que los turistas llegan a todos lados y obviamente habrás experimentado algo que estuvimos hablando la semana pasada que son las auroras boreales ¿no? sí y es que encima donde yo estaba leí que de 365 días al año 200 200 días hay auroras boreales para estar ahí claro si está nublado pues no la va a ver pero pero vi bastantes más de las que esperaba ver la verdad ¡guau! ¿y qué? ¿qué te pasó por el cuerpo cuando viste la primera aurora? pues si te soy sincera por un la mitad pensé como ¡guau! y la segunda mitad pensé ¡decepción! imagínate porque lo que se ve en las fotos no es la verdad así que por un lado lo que sí que me llegó fue el hecho pues de que sí que era verde eso no es mentira pero no es tan potente como se ven las fotos y sí que también me llamó mucho la atención el hecho de que dicen que bailan y yo decía ¿cómo bailan? pues sí pues se mueven y claro eso impresiona porque es como todo el cielo por un lado hasta el otro y ves una cosa verde bailando y eso sí que impresiona pero por otro lado pensaba ¡ay! pues no sé me lo imaginaba con un HD tú ya te lo veías ahí como y encima las estrellas brillantes y todo estaba morado también de todos los colores y yo pues la verdad aunque tenía compañeros que me decían sí sí ¿no ves el morado? y yo digo pues no yo no no he bebido suficiente ponche de elfo y luego ¿mejoraron las experiencias con las auroras o te quedó ya esa sensación de bueno pues es que la verdad la primera que vi fue la mejor así que fue como para abajo pues habrá que volver encima la primera que vi había un chico que él ya había visto muchas auroras y nos dijo esta es de las buenas o sea y yo ¿vale? por un lado pensaba guay pero el otro pensaba uy pues vaya yo que me vería hasta aquí bueno habrá que habrá que nosotros también probarlo a mí esa experiencia en serio te digo que siempre me fascinó porque creo que es algún puntazo o sea ahora ya en tu currículum tienes extra de Outlander y elfa de Papá Noel es un pedo currículum una cosa que no te que me hace mucha risa antes de que empezase todo lo del virus este me dijeron como las manos del coronavirus para el gobierno del Reino Unido ¿en serio? las manos del coronavirus sí 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 ibas a hacer las manos del coronavirus y tú mira mira que de buena peco de tonta y les pasé fotos y les dije pero si de tanto lavármelas ya las tengo rojas no sirvo de modelo de manos porque las tengo agrietadas y suerte que no has conseguido gel desinfectante que si no que si no oye esa es muy buena también y casi manos para el anuncio del coronavirus yo ya me veía mis manos en pancartas así por todo el río pero dije bueno encima ya había empezado yo la fe y dije no ya no no puede ser oye pero pero eso es un currículum bueno alguna anécdota así a nivel curricular especial de tu vida que no me hayas explicado uy yo creo que no sé ahora mismo yo creo que es que a ver tampoco que has hecho mucho he hecho lo de Aulander y también la sonora de Elfo sí que pensé a lo mejor volver a ser Elfo ay que guay a mi es que me encanta me dijeron que si ya habías estado pues tú podías volver y grabé un anuncio a estar hoy en Laponia me dijeron vamos a hacer un anuncio para promocionar para que haya más Elfos básicamente entonces este anuncio saldrá allá junio me han dicho y todo el anuncio yo que guay mola un montón soy yo de Elfa enseñando el pueblo la mitad del anuncio y luego la otra mitad soy yo Alba como humana y también para enseñar a la gente que quiera ser Elfo que todo lo que entra dentro de la experiencia de irse a Laponia que ya no es solo ser Elfo sino en tu tiempo libre no me río porque me están enviando ya a ser Elfa me dice Alejandra mata de Elfa ya no me da la vida pagan bien por cierto sí la verdad que sí también entonces me lo voy a pensar Richo y yo de Elfos lo bueno es que también te entra por ejemplo tú estás trabajando para el safari y que tienes libre hoy y puedes una excursión con trineo de huskies trineo con los renos ahora con la moto de nieve con la moto de nieve y yo mira y todo gratis porque luego piensa que los turistas por una excursión de media hora de moto de nieve pagan 400 euros tú imagínate madre mía y tú lo tienes te dicen ¿quieres otra vez? pues claro y tú ¿claro? pues sí ¿dejan propina? no eso no bueno bueno me lo voy a pensar en el adulto me dijeron que quieres enseñar como cosas que haces en tu tiempo libre en plan visitar había una granja de caballos tal y yo digo no yo quiero enseñar la moto de nieve a mí oye yo no me lo pienso dos veces Richi no sé si me seguirías el elfo porque él el frío lo lleva fatal pero este año que no sabemos qué pasa con tu vida en escondía no descarto nada entonces Alba una recomendación para si me presento ser una buena elfa de papá noel porque de extra no creo recomendación en plan para ser sí para ser una elfa pues que tienes que tener todo el día un espíritu navideño todo el día todo el día ahí teníamos en la escuela de elfos teníamos tres normas y hay que seguirlas que es básicamente el espíritu navideño todos los días como elf la película la tuvimos que ver todos los elfos no me lo puedo creer y luego ya nos fuimos y ya básicamente es todo el día alegre todo el día saltando cantando villancicos y encima también está guay porque a mí me gusta mucho esto de la actuación darle tu toque entonces si yo era patosa pues imagínate súper súper patosa entonces claro los niños echaban unas risas que eso te ha dejado en cualquier lugar no parecía que ibas a trabajar parecía que ibas a trabajar y ya está ¿vivías con más elfos? sí vivías con las elfos sí básicamente estás como juntos porque también hay si no quieres ser elfa y solo quieres ofrecerlas solo quieres guiar para la gente que va con los huskies o con las motos de nieve y todo esto estos son como guías y tú eres elfa pero estábamos todos juntos viviendo en cabañitas es que encima estás en cabañitas en medio del bosque con la sabrona que bonito que bonito tenemos cuatro elfas y un guía en mi casa que guay se puede a Rich esto de compartir piso no le acaba de molar ¿podríamos tener una cabañita romántica para dos? no cariño se nos ha roto la ilusión navideña poder puedes si te la pagas tú en plan la atreción es el que está para los turistas o sea que yo no te lo recomiendo tantos guías que ellos tenían como eran pareja tenían su propia cabaña no tienes descuento porque eres elfo pero tampoco nos pregunta S. Ferrer y con saber inglés es suficiente para ser elfo o tienes que saber el pico es verdad que tienes que al menos tener un poco bueno defenderte un buen inglés sí porque tienes que guiar básicamente pero ya te digo que en inglés sí pero venían turistas franceses y mi nivel de francés es una dos de estos olvidados de estos del instituto que ya ni te acuerdas y ahí ahí les da igual el elfo es mudo ahí ya nos decían haz lo que puedas y yo con risa sí que nos echamos pero bueno un poco de francés porque encima la mitad de los días eran franceses entonces les pedíamos ayuda como por favor sácame sácame de esta y entonces pues con risa y con humor intentas como imitar el francés y mirabas al guía como por favor sálvame explicas lo que puedes y a los niños pues mira haces trastadas porque eres un elfo y puedes hacer lo que quieras entonces pues si quieres abrazar a todo el mundo yo abrazaba a todo el mundo ese día si quería robar un gorro la gente se ponía de mi lado los padres me ayudaban hasta los adultos así que o sea hacía bromas a todo el mundo y todo el mundo te apoya porque eras la elfa es como mola es que es realmente elfo imagínate una anécdota que un día estaba en la en la panadería de mamá noel y me escondí había como mesas y la gente hacía galletas con mamá noel me escondí debajo de una mesa y cuando vinieron la gente a sentarse les nude a todos cordones se los ha cortado cachis les nude se los había parado que les nude a todos los cordones de los zapatos de que cuando se levantasen se callesen y nadie se cayó se dieron cuenta y si porque se lo dije yo para que me pusiesen una demanda pero como que podía ser adultos y todo una mujer se me quería llevar a Francia a la abuela de la familia que eso no es un trabajo le dije dame un cafetín y seré libre ahí ya metes Harry Potter y todo tú ya hiciste una mezcla tú eras ya una elfa 2.0 que gracia usado pero es que esto es fantástico tú puedes empezar una conversación como diciendo el día que yo estuve en la casa de mamá Noel mientras ella preparaba galletas es que esto esto es pura magia encima lo guay es que te sientes como dentro de una serie también como cuando estabas en No Blander porque todo a tu alrededor es como si estuvieses ahí dentro hasta el mínimo detalle hasta un bote de canela para las galletas de mamá Noel todo, todo, todo era como estar en un set de una película porque encima era todo el pueblo entero todo nevado todo entre luces los villancicos los ruedos así que ¿acabaste un poco desquiciada con tanto villancico? yo no yo no porque yo soy muy navideña pero todos los elfos todos los elfos yo recuerdo la última semana ya había gente que decía no puedo más acabamos con síndrome del villancico ¿no? el síndrome del villancico asesino encima recuerdo que el último día papá Noel nos dijo bueno yo creo que nadie quiera volver ¿no? y dice bueno Alba sí o sea que papá Noel lo tenía clarísimo que tú volvías seguro sí y dijo a los otros les veía las caras y todos estaban como déjame tanto niño yo como soy de magisterio infantil pues estaba acostumbrado a los niños te pega mucho claro ¿cuántos días estuviste? ¿la temporada cuánto es? pues a mediados de noviembre y luego te vuelve la primera semana de enero o así entonces pasa buena navidad y noche vieja allí pero guay tampoco es tampoco es no pero es súper chulo sí que puedes hacer lo más corto incluso dice Estrella que si en verano a ver ¿sabes si en verano contratan elfos? sí ¿sí? o sea también se puede hacer sesión de verano sí hay elfos de verano que eso no lo sabía yo me he ido allí porque allí en Finlandia tienen unas tradiciones así no sé y no eres o sea es que es como muy raro eres elfo de bosque no eres elfo de papá Noel ¿honda? hay gente por el bosque eso es muy raro yo solo conocí una mujer que hacía de mamá Klaus encima y nos dijo sí yo he sido elfa del bosque y nos enseñó un poco raro eran muy raros eso ya no sé yo si me hace gracia pero me enteré que puede ser paje de los reyes magos en Marruecos anda si es que ya una vez te metes en este mundo ya no sabes para dónde tirar ahora ya entre comillas cuando todo esto vuelva un poco a la normalidad si es que volvemos ¿qué te gustaría hacer? ¿qué quieres añadir a tu currículum? uff pues no sé hay muchas cosas primera como estoy en esta agencia me gustaría volver a salir a Nowlander que yo ya hablé con el hombre que se encarga y le dije ¿te acuérdate de mí? porque le dije yo ya he salido me dijo en mayo empezamos a grabar me dijo él y ahora viene la pandemia ya no estamos ahora nos hemos de esperar así que primero me gustaría volver a salir si es posible y después pues no sé mi vida es muy incierta ahora quiero hacer muchas cosas ir a muchos sitios quiero ir a lo mejor soy él otra vez no sé ya veremos después de este momento después de este momento no sé por qué te dice Olga el jamón el jamón no sé yo el jamón si es envíale un jamón que le envíes un jamón a ver si el soborno funciona ah pues encima a mí que soy española pero no me gusta el jamón vale pero no no a ti sino al del casting ah yo digo ¿qué dice? le están pidiendo que vayas a casa ya esa es mi madre debe tener unas ganas ya de volvernos a chuchar a las dos sí sí ya desde desde el verano pasado imagínate guau no habéis podido ni navidades ni nada yo era el fa ay coño claro es verdad que eras el fa es que claro estoy ahora desubicada es verdad es verdad que eras el fa pero bueno habíamos previsto ir ahora por estas fechas pero bueno ya ahora con todo esto ahora ya a esperarnos un poquitito iremos iremos cuando se termine ella ya lo sabe sí no a lo primero a la que ya podamos viajar lo primero es ir para casa siempre y cuando se pueda viajar obviamente obviamente sí 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 claro al final cuando estamos fuera es una de las cosas a las que estamos expuestos mi tía mi tía mi tía mi tía mi familia yo creo que conociéndoos a vosotras dos en vuestra casa aburridos nunca estáis no 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 nos gusta hacer de todo si no ya no sé actuar cantar cantar a mí me encanta cantar y si no dibujar pintar sí 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 es muy artista porque tu hermana es una artistaza sí si esto hago publicidad y todo de mi hermana házela 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 porque se la merece dibuja sí y es una artista es una artista tiene su página artfreak inma se llama luego también la compartiremos para que la gente pueda seguir esos dibujos maravillosos que hace qué guay estamos a 10 minutos de cacab y yo no sé cómo se te ha pasado esto bueno súper rápido qué pero bueno es que fueras mucho muchas anécdotas guay muy guay hombre es que tienes o sea es que o sea es lo que te digo o sea poder empezar una frase con eso no porque cuando yo estuve cuando fui elfa es que claro es que eso ya es maravilloso eso ya es un exitazo anécdota y lo que digo la gente dice qué y yo sí en el polo norte es que encima era el polo norte en el círculo polo alártico y todo yo sí sí me lo creí eras de las buenas ahí con todos los elfos con papá noel y encima y la familia enviando cartas a ver si llegan que es un contacto directo o sea hombre por favor el ferrari el yate privado el dinero para pagar la gasolina que guay que guay que guay dicen que cantas mucho también que ya lo han puesto por ahí que cantas muy bien dicen que cántanos algo no sé si te animas o a lo mejor es meterte en un compromiso oh no no yo digo eso faltaba a mí no 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 bueno podrías cantarnos esta melodía del sin mi razón yo porque no puedo cantar o sea yo doy vergüenza ajena o sea que ya me conozco a mi familia mi hermana también ahí diciendo no 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 me hagas cantar venga papá otro día otro día otro día me suben los calores me han subido los calores podríamos haber cantado un villancico ahí un poco pero mira como beben los peces en el río tú fíjate que cuando me fui no me sabía ni un villancico ¿no te sabías un solo villancico? ¿ahora te sabes todo el repertorio? en inglés yo me sabía los de España pero luego pensé que había que cantarlos en inglés y digo anda la vi en el río y todo eso ya no vale tú eras la del we we show Merry Christmas sí sí ese y el rudolf y yo digo anda como era ruda me lo enseñé te los aprendiste enteritos ah es verdad me han preguntado que si Roger canta bien ¿lo escuchaste cantar? no en mis escenas no canto no coincidió ahí te van metiendo dicen que los musicales los cantas muy bien eso tiene que ser mi familia no sé qué lo ha dicho porque los mensajes pasan muy rápido y no se ve creo que era tu madre pero puede ser y les digo eso es mi madre que no calla dice dice ve que si te llaman otra vez para Outlander canta y a ver si te añaden al coro de Roger pues también no estaría mal ¿no? ¿qué te pidieron? vi a rudolf que dice para el para la uy para la entrevista para el casting de Outlander tuviste que hacer alguna cosa especial no no es que eso va muy en plan ay me sale en inglés straightforward que va como en plan tú quieres estás disponible porque ellos ya tienen tus medidas tienen tus fotos tus habilidades todo la agencia lo tiene todo también tienen algunos vídeos ¿no? que te han grabado me imagino sí 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 o sea para ver cómo quedas en cámara sí ah me preguntaron Olga preguntó no Celia Celia preguntó que si fueron muy estrictos en el rodaje ¿en qué plan? no me imagino que tú ya me dijiste que no habíais podido hacer fotos y tal con lo cual me imagino en ese estilo sí por ejemplo antes de empezar te llevan como un minibus tú tienes como tu zona donde te maquillan y te hacen y luego te llevan un minibus a otra zona más cercana de donde vas a grabar y ahí por ejemplo habían tres niños que salen en la escena que no se van o sea en la escena los ves como un milisegundo pues habían tres niños y claro querían jugar porque llevábamos mucho rato y había un campo enorme entonces era como pues pueden estar por ahí y les dijeron mira ves a esta línea no puedes porque si te pones a andar por el bosque se van a pensar que eres clara en el episodio 1 que ella se piensa que está en un rodaje en una película ahí con las batas en medio de un bosque llegas a una carretera y damos esta chica entonces no podía ver nadie estaba todo como ilimitado y los móviles prohibidos aunque la gente se los escondía es lo que te iba a decir porque yo he visto fotos que no puedo compartir obviamente pero yo he visto fotos sí sí pero eso fue un hombre que él dijo yo me lo pongo aquí en la petaca que tenía me lo pongo todo escondido y él hizo las fotos y yo luego le digo pues me las pasas y ya está ya está hay un poquito de recuerdo no sé a cosas que luego no me vuelvan a llamar no, no, no tú fuiste muy buena muy buena claro tú ya verías del elfo con lo cual tú ya estabas muy disciplinada claro a ver si te quieren hacer alguna última pregunta ahí encima ya tu madre está liando porque dice que te gusta hacer magia madre mía mamá mamá la broca que te va a decir es una madre orgullosa hice un curso de como se dice ya no me salen en español las cosas magia magia pero como se llama ilusionismo ilusionismo es que eso es una más importante que la magia magia es magia ilusionismo claro de ilusionismo hice un curso y entonces ella me pedía que le dijese la verdad y sabe que por ley también cuando empiezas las clases no puedes revelar nada ni a tu propia familia y youtube y youtube está plagado de vídeos de eso también eso también pero cuando tú haces las clases pues en persona te dicen está prohibido y yo le hacía las cosas a mi madre para ver la reacción pero luego ella me decía pero como lo has hecho yo digo no mamá ya está no no es magia es magia mamá o sea es que claro es que es magia tú imagínate no la madre no tu hija que es unos dicen doctor o abogado no mi hija es elfa mi hija ha salido en Outlander ha viajado en el tiempo mi hija es elfa viajera del tiempo ilusionista o sea es que eso es orgullo máximo y canta bien canta bien que guay alma vaya gozada dice que estrella que se puede fiar de ti sí que obviamente también Kabeca te da una idea un extra de Harry Potter animales fantásticos te tienes que presentar ojalá ojalá y es que encima por eso animo a la gente a apuntarse a la agencia esta de Real People Casting porque de verdad es que hay ofertas de películas buenas de si hiciesen Harry Potter aquí estoy segurísima que los enviarían porque ellos son los primeros en Escocia que envían a gente o sea enviarlos a todo lo que han hecho aquí últimamente de Fast and Furious de la princesa voy a tener yo que yo voy a tener que ah es verdad la Vanessa que nunca me acuerdo del apellido esa es verdad que no lo sabía y fue por Navidad que me pilló a mí en el set que te lo encontré lo dijiste tú yo estaba dentro del set y te digo uy esto se parece a la película que vi una vez en Netflix y va y es la segunda parte y yo digo anda va yo también cuando pasamos por la Royal Mail de pronto digo qué hay aquí qué hortelada yo es lo que pensé qué hortelada han montado aquí o sea y luego nos lo dijiste porque es que encima era la Mimis Mimis Bakery que está en Liz y es verdad y yo digo esto como diez árboles de Navidad nieve postiza pero aquí que ha pasado claro y va y era eso la serie o lo que sea hemos estado con días de rodaje hemos tenido bastantes rodajes estos días en Edimburgo bueno estos días este año pasa en Edimburgo sí sí corazón esto ya se ha pasado pues nada qué guay te agradecemos un montonazo que hayas compartido tu experiencia creo que es súper divertido en todos los sentidos y espero que a la gente le haya parecido curioso y que les hayas dado una buena idea para pasar las navidades luego pasaré ahora me pasas por el Whatsapp los nombres que hemos dicho para yo poderlo compartir y nada y esto ya está despídete con lo que tú quieras cántanos haz un truco de magia me alegro mucho de que de que hayamos hecho este directo porque nunca habían hecho un directo y que es súper guay que a ver si hay gente que se apunta a ser EFO porque es una posibilidad existe o a salir en Aulander que aunque lo veamos en la tele es una realidad también muy fácil de acceder y pues mira que sí que es todos los corazoncitos todos los corazoncitos que ves son para ti y todos los impedimentos están aquí eso también es verdad gran verdad esto me lo tengo que tatuar yo corazón tenemos 28 segundos para despedirnos que nos echa Instagram muchas gracias por haber estado aquí te envío un beso enorme y hablamos pronto vale adiós chao ¡Gracias!